El pasábado sábado 20 de enero se llevó a cabo el examen para seleccionar a 44.943 ciudadanas y ciudadanos que serán contratados por el Instituto Nacional Electoral como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales para la instalación de 155.484 casillas en toda la República Mexicana para las elecciones federales y las 30 elecciones locales concurrentes. Las y los supervisores y capacitadores electorales, en una primera etapa, visitarán, notificarán y sensibilizarán a las y los ciudadanos sorteados y en una segunda entregarán el nombramiento a las y los funcionarios designados. Los capacitarán y realizarán labores de asistencia electoral antes, durante y después de la jornada electoral. Para esta labor, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó la contratación de 6.277 supervisores y 38.767 capacitadores asistentes electorales. Este sábado, 162.090 ciudadanas y ciudadanos se dieron cita en 582 sedes que fueron dispuestas por el INE para realizar el examen respectivo, luego de que el pasado 19 de enero concluyó la recepción de documentación para los aspirantes a supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Los supervisores y los capacitadores asistentes electorales son muy importantes porque son la cara del INE en campo, pues son los encargados de visitar casa por casa a los ciudadanos que son insaculados para notificarlos, capacitarlos y que sean integrantes de mesas directivas de casilla. Notimex.